Bueno, después de este carrito, vamos a hacernos otro más Aquí Ahora vamos a hacer de carreras, ¿vale? Oh, sí Muy bien De carreras, entonces Vamos a ver Una gran rueda Eso es Mm-hmm Ahí está 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 Muy bien Un carrito de carreras Pero por acá Oh si, muy bien Muy bien TARAN Un carrito de carreras TARAN Un carrito de carreras Un carrito de carreras